Recuerda que tenemos un sorteo activo, y a lo largo del mes pasado estuve mandando algunos premios para que lo más pronto posible me mandaran los videos para comprobarles que les llegan los paquetes aunque estén hasta el otro lado del mundo, como lo podrán ver a continuación, además de una cosa que me hizo mucha gracia que hizo uno de los ganadores, me mandó un video jugando con los monitos que se ganó, como es vendedor de helados, puso los monitos en el hielo simulando la película de Broly. Muchas gracias, ahí la podéis ver. La casita de tapión que es mi favorita, y este que es muy muy interesante, esto solamente se lo dieron a los que fueron a la premiere en Japón, y solamente el tío Anzu lo puede conseguir que es con lo que se hizo la película. Entonces muy agradecido con Anzu, y un cordial saludo. Así que nada, muchísimas gracias a los que han participado, y muchísimas gracias a los que han ganado y han subido sus videos, fotos y demás. Y ahora sí continuemos con el video. Goku es superior a Vegeta. Dime algo que no sepa, tonto. Eso lo sabemos todos, por mucho entrenamiento que Vegeta haga y esfuerzos para llegar a ser el más fuerte, al final siempre queda como el segundo. Un escalón abajo de Goku y la sombra del protagonista. Algo que de hecho a muchos fans les molesta, porque prefieren al príncipe Saiyajin por encima de Goku, debido a su desarrollo como personaje. Pero, ¿por qué sucede esto? Este es el tema que trataremos en este video, analizaremos uno por uno los elementos con los que Goku cuenta. Que lo hacen superior a Vegeta, y además también información que se nos reveló en el último manga oficial de Dragon Ball Super, que es de vital importancia y nos da a entender, y prácticamente nos revela el por qué Goku siempre ha superado a Vegeta. Y esto después de 30 años. Al fin el misterio se ha resuelto. Vamos a ver las pruebas. Antes de que conociéramos a Vegeta, el rival más poderoso que tenía Goku era Picoro. Sin embargo, nunca hubo tiempo de que se desarrollara debidamente su relación como rivales, pues justamente después de la saga de Picoro Jr., llegó la saga de los Saiyajins que conocemos, y ahí conocimos también a Vegeta, con quien Goku tendría su más grande batalla hasta entonces. A partir de ahí, poco a poco, Vegeta fue convirtiéndose en un personaje más recurrente, y evolucionó y cambió muchísimo, pero siempre con la misma idea en su mente. Vengarse de Goku superándolo. Tal vez ahora ya no tenga la intención de matarlo, pero quería vengar su propio orgullo, el cual había quedado dañado al ser vencido por un Saiyajin de clase baja. Incluso ahora, a pesar de que podríamos considerar a Goku y Vegeta como amigos o compañeros, estos siguen siendo rivales. Vegeta no acepta la derrota y nunca se rendirá. Y algo que tanto los Saiyajins como nosotros los fans no comprenderemos, es porque no ha podido superarlo en todo este tiempo. Al principio, todo estaba muy claro, Vegeta era totalmente superior a Goku, y de hecho, si no hubiera sido por toda la ayuda que tuvo Goku en esos momentos por parte de Gohan, Krilin, e incluso Yajirobe muy seguramente hubiera terminado perdiendo contra Vegeta, ya que incluso sin el Kaioken era imposible que le hubiera hecho frente a Vegeta, ya que el poder natural de Goku era simplemente un poco más de 8000, mientras que el poder natural de Vegeta superaba los 18000. Pero a partir de aquí fue que comenzó a descontrolarse todo, ya que aunque Vegeta aumentara sus poderes y se hiciera más fuerte, por alguna extraña razón Goku regresaba siendo todavía más fuerte, superándolo con creces y no dando oportunidad de que el pobre Vegeta obtuviera su revancha. Hasta esos momentos, Goku es el que tiene más poder, el que más fuerte se hace, y a pesar de que probablemente en el nivel base estén balanceados, Goku siempre llega a tomar la delantera de alguna manera. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué es así? Vegeta siempre ha tenido no solo la ventaja genética, al haber nacido como un Saiyajin de clase alta y con un nivel muy superior a los demás, sino que también tuvo la ventaja del tiempo, al haber nacido antes que Goku ya se encontraba en el campo de batalla y aumentando su poder, mientras que Goku solo era un bebé de la incubadora, y le faltaban años para que siquiera tuviera un poder considerable. También debido a ser clase alta, los entrenamientos en Vegeta son mucho más efectivos, incluso el conocimiento que tiene acerca de su raza, sus fortalezas y debilidades, como explotar su poder y todo esto aunado a que Vegeta no solo entrena, sino que se mata fortaleciéndose. Entonces, ¿qué es lo que le falta a Vegeta? Si tanto Goku como Vegeta pasaran por exactamente el mismo régimen de entrenamiento, las mismas formas de pelear, recuperarse y etc., en realidad las cosas serían muy diferentes. Se notaría inmediatamente que Vegeta es muy superior a Goku, de hecho es por esta razón que mientras estuvieron bajo la supervisión de Whis, ambos estaban muy parejos y ambos alcanzaron el Super Saiyajin Blue al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Goku hace diferente y lo hace superior a Vegeta? El primer punto de esto es que siempre ha tenido maestros, esto se divide en varios puntos, vistos a lo largo del anime y manga. El primer punto es que Goku siempre ha tenido maestros, algo que Vegeta no, por lo que la forma en la que desarrollan el aprendizaje y lo utilizan no solo para volverse más fuertes, sino para las peleas es muy diferente. Por ejemplo, Goku comenzó sus primeros entrenamientos con su abuelo Gohan, que aunque realmente no fueron profundos, estos le ayudaron a aprender las artes marciales. Esto como un arte, una disciplina que no se usa solamente para someter a los demás, sino en defensa propia y para superarse a uno mismo. Por el contrario, Vegeta desde que nació fue inculcado que él sería el guerrero más poderoso y que gracias a su fuerza podía tener o hacer todo lo que quisiera, lo que hizo que se interesara por los entrenamientos de la misma manera que Goku. Después tuvo al maestro Roshi, con quien aprendió a aumentar su poder base con entrenamientos muy pesados, técnicas especiales y comenzar a controlar el Ki, para más adelante entrenar con Karin y Kamisama, donde consiguió dominar esto. No, saber leer el Ki, conocer la ubicación y el nivel de poder de alguien, pero esto también sería muy ventajoso para las peleas, ya que podría calcular bien el poder de los ataques, evadirlos y prevear la ubicación del enemigo. Cosa que Vegeta no sabía hacer, ya que nunca le enseñaron y dependía totalmente del rastreador. En cuanto al maestro Karin, este le dio algo de vital importancia a Goku, el agua ultra sagrada o el agua de los dioses. Un líquido especial sagrado, que nos dice que no es para los seres humanos, y al beberlo tu poder puede aumentar enormemente, pero absolutamente nadie lo había podido soportar, y de 14 personas que lo habían intentado, ninguna consiguió sobrevivir. Y esto no es el agua sagrada que la vemos en relleno de entrenamiento, que al final era agua común, era en realidad agua que aumentaba el poder, la verdadera agua de los dioses. Cuando Goku tomó esta agua, se retorció de agonía por el dolor y su vida pasó por sus ojos, pero después de soportar esto, su poder aumentó tanto que el rey demonio Picoro ya no fue rival para él. Y curiosamente, desde este momento es que vemos que el poder de Goku aumenta con mucha más facilidad con los entrenamientos, y también aumenta tanto que, podríamos considerar que a partir de ahí Goku dejó de ser un seajin de clase baja. Y no únicamente por el entrenamiento, sino por el desbloqueo que le dio el agua, mejorando la genética de su cuerpo. ¿Tendría que ver algo el agua ultra sagrada? Supuestamente sus efectos son sacar el poder latente de quien la toma, además de eliminar toda la maldad. ¿No será que el poder latente dentro de un seajin como Goku sería tener las capacidades de desarrollarse a tope? Es decir, como un guerrero de clase alta. Es probable que por esta razón Goku comenzó a aumentar tanto su fuerza a partir de ese momento, sin importar que él haya nacido con un poder de pelea de dos. Y como un seajin de clase baja, pues a partir de haber sobrevivido al agua sagrada, su cuerpo se comporta como la de un seajin de clase alta. Por eso también es posible que Gohan y Goten nacieran con ese gran potencial. Pero bueno, siguiendo con otro punto, es que Goku siempre peleaba con oponentes más fuertes que él. Fueron quizá algunas veces las contadas ocasiones que peleó contra adversarios más débiles, pero hablando de peleas donde realmente aprendió y se volvió más fuerte. Peleó con adversarios como Tao Pai Pai, que lo dejó al borde de desfallecer, y de no haber sido por la esfera del dragón, este hubiera sido eliminado. Picoro y Picoro Jr., Tenshinhan, el maestro Roshi y Aki Chun. En Dragon Ball Z prácticamente todo adversario era más fuerte que él, y lo obligó a seguir creciendo. Vegeta por el contrario, al ser un seajin que se dedicaba a conquistar planetas, lugares en los cuales la mayoría de los habitantes no representaban un peligro, y al haber nacido con un poder tan alto, prácticamente ni siquiera era necesario transformarse en Osaro. Nunca necesitó usar siquiera una fracción de su fuerza, y literalmente podríamos decir que Vegeta estuvo estancado entre los 18.000 de poder, al igual que los demás seajin. Todo esto va conectado con el senkai, es decir, la habilidad de los seajins para volverse más fuertes, luego de haber enfrentado una batalla mortal o un suceso donde quedaran con heridas mortales, ya que cuando estas son sanadas por completo, el seajin se recupera siendo más fuerte que antes. Goku aprovechó muchísimo esta habilidad, incluso antes de que supiéramos que la tenía. En Dragon Ball Goku quedó infinidad de veces bastante lastimado, y al recuperarse sobre todo con las semillas del ermitaño, y ni se diga a lo largo de Z, donde habitualmente era obligado en cada batalla a comer una semilla. Vegeta por su estatus de príncipe y de ser el más fuerte, es muy probable que no se viera envuelto en tantas batallas como Goku, y de hecho, hasta la llegada a la Tierra, fue la única vez que este sangró, según sus propias palabras. Hablando de esta específica llegada a la Tierra, aunque Goku base realmente no llegaba al poder de Vegeta, como ya mencionamos, el Kaioken fue lo que logró poder ser un rival para Vegeta. Prácticamente fue trampa, pues si Vegeta tuviera la misma técnica, su poder aumentaría de la misma manera, y sí, podrías decir que Vegeta hizo trampa utilizando el Osaru, pero es una habilidad de los propios seajin, así que no podría considerarse trampa. Los entrenamientos con gravedad también ayudaron mucho a Goku, ya que significaron un escalón más para superarse, hasta el nivel de gravedad por 100. Y durante esos mismos días, Goku utilizaba las semillas del ermitaño y tenía su Senkai. Después de la saga de Cell, 7 largos años pasaron y Goku estuvo en el otro mundo, pero en lugar de descansar, estuvo todo el tiempo entrenando, y no solo físicamente, sino también mentalmente. Esto y además de que, al estar en el otro mundo, el cuerpo tiene prácticamente energía infinita, ya que no llegan a cansarse. Con esto, de nuevo, Goku sobrepasó los límites, llegando a alcanzar el Super Saiyan 3. Una transformación que de otro modo no hubiera sido posible, debido a la enorme cantidad de energía que se requiere. Prácticamente utiliza más energía que la que el cuerpo genera, por lo que sin estar muerto y en el otro mundo, es algo bastante difícil. Gotenks consiguió hacerlo, debido a que es una fusión que potencia al máximo las habilidades de dos individuos, es decir, la forma base de Gotenks ya es más poderosa que el Super Saiyan, al máximo poder de Goten y Trunks por separado. Y al entrenar con gravedad aumentada en la habitación del tiempo durante tanto tiempo, obviamente, esto obtendría resultados tan avanzados. Es por esto que únicamente hemos visto a esos dos personajes de forma canónica alcanzar dicho nivel. Uno tiene la ventaja genética de que ya de por sí había nacido con el Super Saiyan prácticamente, y el otro estuvo 7 años entrenando en un lugar donde los resultados son infinitamente superiores a los del mundo de los mortales. Finalmente, el punto más importante y lo que vimos en este último manga número 55, el equilibrio entre el cuerpo y mente. Lo que nos dijo el Yadarat, que estaba entrenando a Goku. Desde los principios de Dragon Ball, se nos dijo que para lograr controlar el Ki, era necesario estar en armonía con el cuerpo y la mente. Por lo que mientras más sincronizado esté el cuerpo con nuestra mente, en teoría debería ser capaz de controlar más nuestro Ki. Esto fue precisamente lo que sucedió con Vegeta. Lo primero que lo pusieron a hacer fue meditar y aumentar sus capacidades de concentración, y sobre todo poner un perfecto equilibrio con su cuerpo y mente. ¿Cuál fue el resultado? Pues lo que ya vimos en el manga, un increíble aumento de poder de Vegeta. El cual no es que haya aprendido mágicamente gracias a su meditación, sino que este poder ya se encontraba dentro de su interior. Es decir, es su verdadero poder, el cual Vegeta no era capaz de utilizarlo. Ya que el equilibrio entre su cuerpo y mente era un completo desastre. Esto es lógico, tomando en cuenta de que Vegeta ha entrenado muchísimo, y en algún lado debería estar todo ese poder, todo el entrenamiento, pero simplemente no era capaz de utilizarlo por su carácter explosivo y agresivo. Esto no permitía que lograra un equilibrio perfecto, y por ende no podía controlar a la perfección su fuerza. El Yadarat nos dice que esto fue lo mismo que Goku hizo, por lo que no solo Goku desde niño fue enseñado a trabajar el ki de esa manera, sino que también en Yadarat pulió la enseñanza y seguramente en todo Z continuó utilizándola. Seguramente por esto es que Goku se dio cuenta de la mejor forma de utilizar el Super Saiyan en la habitación del tiempo, teniendo una mente completamente equilibrada, y pudiendo sacar siempre 100% de provecho a la utilización de su ki. Vegeta actualmente ya ha logrado esto, quizá no al 100%, pero ha dado un tremendo avance. Y el Yadarat menciona que incluso más que Goku en su tiempo, por lo que probablemente este sea el principio de una nueva era para Vegeta, donde muy probablemente lo veamos haciendo gala de sus poderes, incluso mayor que el de Goku, todo gracias a que puede acceder a gran parte de su verdadero poder. Quien sabe, quizá gracias a esto de la armonía del cuerpo y la mente ya sea capaz de utilizar el Ultra Instinto que no fue capaz de utilizar durante Super. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario, canal de memes, canal de Twitch y todo lo demás que estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los quiero, chao.